Ya sé que te da lo mismo lo que está pasando Dices que no te importa que mi amor se haya marchado Y si estamos juntos no lo entiendes que debemos separarnos Que ya todo se ha ido y nos estamos haciendo daño Totalmente estoy de acuerdo con tu pensamiento Ya no sentimos lo mismo que el amor ha muerto Y no hay que buscar culpables justos ni a jabón Ayer fuimos felices y mira como murió Si te da lo mismo a mi también Si no quieres verme no te quiero ver Si ya te cansaste yo también me cansé Si dices que me olvidaste yo ya te olvidé Si te da lo mismo a mi también Si no quieres verme no te quiero ver Si ya te cansaste yo también me cansé Si dices que me olvidaste también te olvidé En Venezuela Alí Peñalber y Johnny Rangel Pura alianza Y es que si el amor se acabó no hay nada que hacer ¿Cierto Faber Escobar? Claro Diana Díaz Luciana Gómez y Mariana Gallego Las primitas de Sofi Y como siempre Faber Escobar Y como siempre Faber Escobar Y mándenme Reinaldo San Tomás En República Dominicana Aquí no habrá despedida estamos de acuerdo Tampoco abren lágrimas ya no hay sentimientos Sigue tú por tu camino que yo seguiré el mío Que Dios te cuide siempre es lo único que pido Y no vas a recordarme yo tampoco lo haré No nos quisimos hacer daño pero nadie quiso cederlo Nos quisimos tener la razón y no puede ser Será una experiencia y el mismo error no cometer Si te da lo mismo a mí también Si no quieres verme no te quiero ver Si ya te cansaste yo también me cansé Si dices que me olvidaste yo ya te olvidé Si te da lo mismo a mí también Si no quieres verme no te quiero ver Si ya te cansaste yo también me cansé Si dices que me olvidaste, también te olvidé Y un cariño especial para Concesión Caicedo, vieja linda Si te dan lo mismo, a mí también Si no quieres verme, no te quiero ver Si ya te cansaste, yo también me cansé Si dices que me olvidaste, también te olvidé Si te dan lo mismo, a mí también Si no quieres verme, no te quiero ver Si ya te cansaste, yo también me cansé Si dices que me olvidaste, yo ya te olvidé Ay amor, qué triste fue, qué triste Ay amor, qué triste fue, qué triste fue, qué triste fue, qué triste es